Es una de las pocas carreras en donde puedes experimentar con tu imaginación y donde todas las ideas que tienes en tu mente las puedes aterrizar en algo real y pues el hecho de poder ya en un futuro, lo que tú pensaste, verlo construido, es como que muy padre, es como trascender. Me gusta mucho, no sé, entrar a un lugar y sentir lo que un arquitecto trata de transmitirte en su forma del edificio. Más que nada la diversidad de cosas que puedes hacer, que la única limitación pues es tú mismo, porque mientras más sepas más puedes hacer, entonces pues vas evolucionando y creando más y más cosas. Entonces yo creo que eso es lo más padre, que en sí no hay límite. ¡Gracias!